Este foro que estamos organizando en la Biblioteca Nacional es parte de toda una serie de encuentros que hicimos con diferentes representantes de asociaciones de consumidores, con organizaciones sociales, con vecinos, con representantes de empresas para poner a consideración cuáles son los objetivos de las nuevas leyes que fueron sancionadas por el Congreso y trabajar en la implementación y reglamentación para que estén efectivas y operativas lo más rápido posible. Así que este es un encuentro más de los que venimos realizando y seguramente vamos a seguir con esta política de abrir el debate de cara a la sociedad. Todo lo que tiene que ver con aportes y lo que son elementos constructivos pueden ser considerados al momento de la reglamentación. De hecho, nosotros estamos incentivando eso. Estamos haciendo reuniones con representantes empresariales, asociaciones de consumidores, muchos de los cuales están haciendo aportes, mientras otros están negando al debate y están a partir de planteos públicos y amenazas de ir a la justicia negándose a ser parte de este proceso. Pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nosotros estamos trabajando para expandir los derechos de los consumidores. No solo por cuestión de precios, sino cuando cualquier consumidor compra un artículo que viene fallado y la empresa no le responde o le niega el reclamo o la reparación, hoy está un consumidor muy limitado para resolver el problema, porque las empresas muchas veces abusan, muchas veces le hacen imposible el camino al consumidor para llegar a la solución. Y a partir de esta nueva legislación va a haber una justicia especializada en las relaciones de consumo que tiene en cuenta la diferencia de poder o la desigualdad que existe entre un consumidor y una empresa y a partir de nuevos mecanismos va a permitir equilibrar estas relaciones. Obviamente algunos sectores que, porque están acostumbrados a tener privilegios y a abusarse, no quieren que se le impongan límites. Pero bueno, es una parte muy pequeña del empresariado, mientras que gran parte de las empresas están, por supuesto, apoyando este proceso. Estas leyes benefician a 40 millones de argentinos y a 650.000 pymes. Es decir, a veces se habla de las empresas, las empresas, pero no se entiende en cuenta que las pymes también son consumidores y usuarios, porque para desarrollar sus actividades necesitan de consumir de aquellas empresas grandes para poder brindar sus servicios o para poder producir sus bienes. Por tanto, esta es una ley que también favorece al sector empresarial. Por supuesto, a los que concentran la actividad no, porque justamente el Estado tiene la obligación de regular y generar marcos de derecho para los consumidores y las economías concentradas o las actividades monopólicas atentan contra los derechos de consumidores y usuarios. Por lo tanto, nosotros creemos además que esta ley, en la medida de que genere conciencia de derechos en los ciudadanos, va a ser beneficiosa también para la práctica empresarial de aquellas actividades que producen bienes o desarrollan servicios. ¿Por qué? Porque las empresas van a elegir mejorar su producción, mejorar sus bienes o mejoramiento de otorgamiento de sus servicios, porque no va a ser rentable para las empresas tener que todo el tiempo estar acudiendo a la conciliación obligatoria o reparando daños. Preferible que mejoren sus prácticas empresariales, que mejoren la calidad de sus productos y que mejoren la calidad de sus servicios para que nadie tenga que ir a la justicia, ni el consumidor ni tampoco tenga que accionar al Estado. Es decir, en eso es necesario que generemos una cultura de conciencia en todos los argentinos. Hemos estado en Corrientes, hemos estado en Chaco, hemos estado en Santa Fe, próximamente estaremos en La Pampa, hemos estado ya en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA acá en la Ciudad de Buenos Aires, este es el segundo foro en la Biblioteca Nacional y vamos a seguir recorriendo el país, porque, como decíamos antes, las leyes son efectivas en la medida que el pueblo conoce sus derechos y esto es necesario difundirlo y militarlo.